¡Suscríbete al canal! Llama a mí. Quizá ella te dé más valor. No hace falta. En esto ella no tiene nada que ver. Lo que pasa es que no quiero que en esta casa se vuelva a hablar de Colorina, ni de que Gustavo Adolfo tuvo un hijo. ¡Nunca más! Eso se terminó, Ana María. Ay, Guillermo, para escuchar esta tontería no me habría quedado. ¿Y qué hubieras preferido? ¿Hablar del pasado? No. De nuestro amor. ¿Por qué no? El amor siempre es un buen tema. Ya. Dime qué me amas. Guillermo, dejamos de ser jóvenes. Nada tiene que ver eso. Yo puedo decirlo, Ana María. Te amo. Y a mí no me cuesta trabajo decirlo porque lo siento en el corazón. Está bien, Guillermo. Yo también te quiero. Vayamos ahora al comedor. Pronto será hora de comer. No podemos negar que somos muy originales para hablar de nuestros sentimientos. Pero dejémoslos a un lado. Ana María, olvida a Colorina. Olvídala. Jamás. No he de morir sin vengarme de ella. Te ordeno que lo olvides. ¡Te lo ordeno! Guillermo, jamás aceptaré una orden tuya. No me casé contigo para recibir órdenes. Pero alguna vez tienes que oírme. Ya has hecho demasiado daño. ¿Daño? Sí. Daño que podría hacerlos felices. El daño como sea y venga de donde venga no hace feliz a nadie. Además, ese nieto nos ha hecho más infelices. ¿Por culpa de ustedes? ¡No! ¡Por culpa tuya! Nos mostró cómo somos. Tú, despiadada y tu hijo y yo meros títeres. No quiero discutir más. Ana María, tendrás que oírme. Si no teníamos un nieto, podríamos culpar al destino o suponer que Dios nos lo negaba. Y ahora que lo tenemos, ¿a quién vamos a culpar? ¿A Clorina? ¿A Ami? ¿A Gustavo Adolfo? ¿A mí mismo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quiere saberlo? ¿A ti? Tú eres la única responsable. Mira, Guillermo, no voy a soportar que... Nosotros no tuvimos un nieto. Tuvimos un castigo divino por tu maldad y por tu locura. Después de todo lo que he dado, me llamas mala y loca. Ana María, reacciona. entiéndelo. Tú jamás has dado nada. Nunca. ¿Qué debo agradecerte? ¿Una vida fantoche? ¿Eternos años sin amor? ¿Jamás una sonrisa? ¿Alguna vez tenía que dar llena suelta a lo que tantos años he callado? Pedí un hijo. ¿Qué? Tienes razón. Me diste un hijo. Gracias. ¿Has pensado en todo lo que te hemos dado? ¿Has pensado en todo lo que te hemos quitado? Márchate mejor. Márchate. Que temo decir cosas de las que podría arrepentirme después. ¿Habla? Habla. Dilo todo. Dilo. 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 Mamá. ¿Pero qué ocurre? Nada, hijo, nada. Discutíamos una tontería. ¿Discutían? ¿Ustedes discutían? Ay, papá, tú tuviste valor, ¿eh? Hijo, perdóname Hoy no tengo humor para bromas Mamá, ¿qué pasó? No, papá jamás se ha molestado conmigo Siempre nos hacemos la misma broma Creo que es la primera vez que tu padre se siente mi marido ¿Y no lo es? Claro que sí, por las dos leyes ¿Crees que habría aceptado otra situación? No, mamá, no, 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 ya lo sé que no Yo me refería Yo creo que Estoy yo fatal ahora para mis bromas Nunca ha creído que yo lo quiera Pero tú lo quieres, ¿verdad? Sí Pero no me gusta decírselo Y si cree que con gritarme va a conseguir que abandone mi persecución de esa maldita mujer Se equivocó No le haré caso Ni a ti Que te adoro, hijo No va a ganarme ella Mamá Mamá, yo te quiero más que a nadie en el mundo Puede que a veces rechace tus ideas Pero Quizá mi papá tiene razón Nos falta un poco más de ternura, mamá Y a él le gustaría ahorita decir que Que lo quieres, mamá Mira, nada se obtiene con la venganza, mamá Nada Lo siento, hijo Son lindas tus palabras Pero no me dejaré vencer por esa mujer Mamá Te venció Ganó Y es valiosa su victoria Pero ¿Por qué no puedes ser digna Humana Y comprensiva tu derrota? Yo también te lo ruego, mamá Hazlo Hazlo por mi felicidad Olvídala, olvídala ya Y deja que el tiempo se encargue de demostrar Quién fue realmente vencedor O vencido Te lo suplico No puedo, hijo No puedo Pídeme la vida Y te la daré gustosa Pero no puedo perdonarla No descansaré Hasta haberme vengado de la maldita colorina No lo puede creer Bueno, resulta que ahora Tengo tres hijos Y una amiga ¿Qué? ¿Aquí? ¿Están locas las dos? Colorina Univisión Telenovelas El 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 El